Música Música ¡Ah! ¡Sí, señor! Hola, caballo No, esto yo no puedo grabar así, me pongo nervioso 4, 8, 10 o 20 ya buenos días a todos y bienvenidos a teamfishing 2020 hace mucho tiempo que no subíamos un vídeo y nada ya tocaba por fin vamos a pescar y vamos a intentar pescar las yampugas en nuestro objetivo de hoy mi pez favorito y nada iremos con Luis en la barca y a ver qué tal se nos da la mañanita estaremos hasta mediodía y nada a ver si suerte ya os iremos comentando un saludo bueno ya lo tenemos todo preparado esperando a que amanezca un poquito que empiece a salir el sol y nada y salimos ya saludos Luis vamos de pesca chicos a ver si hay suerte no 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 Música ¿Has soltado una de ampuga o que? ¡Olé! Aflójale la mancha Aflójale, aflójale la mancha Ahora levanta Cuidado Es una vacuolecilla o una vacuolecilla ¡Vamos, vamos, ese Darío! ¡Venga! A ver si hay ampuguita, a ver si hay ampuguita ¡No voy a seguir! ¡Sí que sí que se me va a rica! ¡Buen! Ya no voy a seguir que me olvide las líneas ¡No hay líneas! ¡No hay líneas! ¡No hay líneas! ¡Sí que hay líneas! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. ¡Venga! ¡Vamos a ello! Todo este video patrocinado por Lowruns Ahí lo tenemos Sacando el hilo ¡Venga! ¡Vamos a ello! ¡Venga! 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 ¿Se ha traído el azul aquí? ¡Hostia! ¡Venga! 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 mírala, mírala mira, mira, mira mantela ahí mantela por aquí igualmente wow hija de puta que me corta Gracias por ver el video. 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 Gracias. Está guapa, eh? Es guapa. ¿Cuál es? ¿Se ha liado o no? Luis. ¿Qué? ¿La tuya? ¿La otra? ¿Está liado? La puntera. Pero te ha pillado, eh? Sí, sí, sí. Tenía una. ¿Está liado? ¿Está liado tú? ¿Está liado? ¿Está liado? ¿Está liado? ¿Está liado? Me va a partir. La puntera, la puntera. ¿Está liado? ¿Está liado? Se me ha soltado esta, tío, y todo también. Vaya ruina. ¿Esta? A ver, espérate, espérate. No, no, está, está, está. ¿Esta también está? Sí. No apretes mucho que te partirá, eh? Luis. ¿Veis? Vale. ¿Qué lleva? Una línea de alguien. Una línea de alguien. No, va a ser la mía también. ¿Eh? Sí. Espérate, espérate. No, 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 no tire así. No tire así. Esa es buena, eh. Tío, que hay un montón de pescado ahí, tío. De verdad quieres ponerte cuidado, eh? No me tires del hilo. ¿Qué hago? Espérate, espérate, espérate. Que quiero... ...soltar este pescado. O sea, esta caña. Es mía, ¿no? Se supone. Sí. Es el que haga el calabal. Vale. Cuidado. Cuidado que está el hilo por ahí, eh? Súbela para acá. Vale. Cuidado, cuidado. No recoja más. Uy, ¿te acuerdo? Uy, ¿sí? Qué bomba. Uy. La mierda. Mira qué es, tío. Una hollada. mire guapa mire guapa mire guapa si 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 pues nada nos vamos ya ya está la casa hemos cumplido por fin hemos tocado las jambugas nos llevamos a 4 o 5 y nada a disfrutar y nada un saludo para todos y nos vemos en el próximo vídeo